Buenos días, hoy vamos a proceder con el tema de fracciones parciales. ¿Por qué es muy importante este tema? Porque este tema lo vamos a utilizar sí o sí en el tema de integración, en el último tema del curso. Luego, el tema de integración que tan difícil parece, depende en gran parte de saber hacer estas operaciones. ¿En qué consisten estas operaciones? Estas operaciones consisten en que tenemos una fracción, la tenemos, ponemos el numerador y denominador, y no sabremos integrarla. Ahora, vamos a transformarla en una expresión que sí que sepamos integrar, y que ya se adelanto que será algo con la forma de un logaritmo, con una constante por delante. En este primer vídeo, lo que os voy a explicar va a ser los casos en los que tenemos mayor grado en el denominador que en el numerador. ¿Y cómo se dan estos casos? Pues fijaros, tendremos primeramente un polinomio que tenemos a x más b, dividido entre otro polinomio que sea px más q por rx más s. Si os fijáis, en el numerador tenemos grado 1, porque el grado del monomio de mayor grado es el que define el grado del polinomio, en este caso, a x, y la x está elevado a 1. Y en el denominador que tenemos, px por rx, luego me va a quedar una cuadrática, porque el x por x se me suman los exponentes. ¿Por qué? Ya lo vimos en otro momento, producto de potencias de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Luego, 1 más 1, 2. En conclusión, tenemos mayor grado en el denominador que en el numerador. ¿Y cómo vamos a proceder? Vale, pues vamos a poner siempre unas rayaditas de igual, y vamos a poner... Primero vamos a poner los factores del denominador, px más q, más rx más s. ¿Vale? ¿Y cómo voy a proceder? Voy a poner una barrita, perdón, una constante en el numerador. ¿Vale? Y ya está. Esta es la manera de proceder. Simultáneamente voy a explicaros otro caso que tiene una ligera particularidad respecto a este. ¿Vale? El polinomio, fijaros que es el mismo, salvo por una pequeña diferencia. px más q, rx más s. Fijaros que ahora lo que voy a hacer va a ser poner un cuadrado. ¿Vale? Puede ser un cuadrado o puede ser un cubo. ¿Qué significa esto? Que este factor está repetido. Está una vez, rx más s, y está multiplicado otra vez por sí mismo, rx más s. O sea, multiplicar lo mismo, algo por lo mismo dos veces, me queda al cuadrado. ¿Vale? Y la diferencia, siempre vamos a operar de la misma manera. La única diferencia es que aquí poníamos tantas barras como factores. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, tantas barras como factores. Y aquí tengo un factor y dos factores. Luego pongo tantas barras como factores. ¿Vale? Pongo las constantes primero. ¿Vale? Tantas barras como factores. Primero, por analogía, en el primer caso, de px más q, exactamente lo mismo. Y en el de rx más s. ¿Vale? Cuando tenemos un factor elevado a grado mayor que 1, lo que tenemos que hacer es ponerle tantas barras. O sea, construir el polinomio en grado creciente. Aquí tenemos grado 1 y grado 2. Luego pondré una barra para el rx más s y otra barra para el rx más s al cuadrado. ¿Qué pasaría si aquí tuviese un 3? Tendría que poner una tercera barra que fuese rx más s al cubo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo tres veces el mismo factor. Y salvo esa diferencia, el modo de proceder es exactamente el mismo. ¿Vale? Luego siempre construiremos la fracción fijándonos si tenemos factores repetidos o no factores repetidos. Tantas barras como factores tengamos en el denominador. ¿Vale? Y ahora, para ilustrar todo esto, vamos a hacer un ejemplo que yo creo que es como más se ve. ¿Vale? De aquí ya no hay nada más que hacer. Ninguna asunción más que hacer. Lo único que tenemos que hacer es operar en consecuencia, como sabemos. ¿Vale? Luego empezamos. Repito, el primer caso y el segundo es exactamente el mismo. ¿Vale? Lo único que nos cambia es eso. Luego, vamos a hacer el difícil, que es el que es interesante. ¿Vale? Tenemos la siguiente fracción, donde tengo x al cuadrado menos 7x menos 6, dividido entre x al cubo menos 3x al cuadrado. Efectivamente, como hemos dicho, tenemos mayor grado en el denominador, grado 3, que en el numerador, grado 2. Luego, ahora, procedemos. Tantas barras como factores. ¿Vale? ¿Cuál es la factorización de esto? Si sacamos factor común al x al cuadrado, me queda x al cuadrado por x menos 3. Entonces, fijaros que x al cuadrado es mi término repetido. Luego, pongo tres barritas. Las barras las separo entre sí por más. Luego, ya si me sale una constante con signo menos, la cambiamos y listo. Ponemos a, ponemos b y ponemos t. El orden en que lo coloquen los factores me da absolutamente igual. ¿Vale? Pero normalmente suelo explicar, por convenio, empezamos a la izquierda a la derecha. Voy a poner el del x, el del x al cuadrado y el del x menos 3. Bien. Por aquí y procedemos. ¿Vale? ¿Qué buscamos? Buscamos construir el mismo denominador en la expresión que vamos a construir, que el que teníamos de práctica. ¿Para qué? Pues cuando yo tengo una igualdad, por ejemplo, tengo 2 entre 2, igual a 2. ¿No? No cambia nada, ¿no? ¿Qué pasa si yo he tenido la misma igualdad en los dos miembros por lo mismo? ¿Qué pasa? Que la igualdad me queda 1 entre 1. Las cantidades se han cambiado, pero lo que es la igualdad se está manteniendo. Pues nosotros nos vamos a bajar en esto para resolverlo. Y casualmente tenemos una suma de fracciones con diferente denominador. ¿Cómo procedemos? Ponemos denominador común y operamos. ¿Cuál es el denominador común? Cuando hacemos denominador común, siempre hacemos el mismo común múltiplo. ¿Qué es el mismo común múltiplo? El mismo común múltiplo significa comunes y no comunes al mayor exponente. Comunes, x y x menos 3. Al mayor exponente, el x menos 3, solo lo tengo en x menos 3, no puedo nada más. Pero el x, tengo x y x al cuadrado. ¿Cuál es el común, el mayor exponente? El x al cuadrado. Luego el denominador me queda x al cuadrado por 3x menos 3. Y fijaros que ya vamos a tener el mismo que teníamos ahí arriba. Ahora procedemos con el numerador. Cuando yo divido todo este denominador entre x, ¿qué me queda? a por x por x menos 3, más b, ¿por qué multiplico b? Por, perdón, esto es un x, ¿vale? Ahí me coloco. b por x menos 3, y c, ¿por qué lo multiplico? Por x al cuadrado. Bueno, ¿cómo procedo? Bueno, pues tenemos operaciones, vamos a resolverlas. ¿Qué tenemos? a x al cuadrado menos 3a por x, más bx menos 3b, más cx al cuadrado, dividido entre x al cuadrado, x menos 3. Y ahora voy a proceder con lo que se llama igualación de coeficientes. ¿Qué es esta igualación de coeficientes? Pues voy a cogerme los términos en x al cuadrado que tengo aquí. Simplemente x al cuadrado. Y los voy a igualar con los términos en x al cuadrado que tengo aquí. a x al cuadrado más cx al cuadrado. Como tengo x al cuadrado en todos los lados, lo quito y me queda la ecuación 1 es igual a más c. Voy a hacer lo mismo con los términos en grado 1. Tengo menos 7x. Menos 7x es igual a los términos en x. Menos 3a por x, más b por x. Luego quito las x y me queda que menos 7 es igual a menos 3a más b. Y ahora voy a coger los términos independientes. Menos 6 es igual a menos 3b. Anda, mira, este ya me resuelve. Pues saco el valor de b. ¿Cuánto vale b? b me sabe que es igual a 2. ¿Qué pasa cuando b es igual a 2? En esta ecuación me queda menos 7 más 2. Este 2 pasa que el restante me queda menos 9. Luego me queda menos 9 entre menos 3a. Luego me queda que a es igual a 3. ¿Y qué pasa cuando a es igual a 3? Entonces, 1 es igual a 3 más t. 1 menos 3 menos 2. Luego t es igual a menos 2. Luego lo único que me queda es vosotros, lo que tenéis que hacer siempre, es un truco de tener pizarra, ya tenemos esto resuelto. Volvéis a copiar esta expresión y volvéis a copiar esta expresión. Pero donde hay una a, sustituimos por el valor de a, que es 3. Donde hay una b, sustituimos por el valor de b, que es 2. Y donde hay una c, tenemos por el valor de c, que es un menos 2. Y para hacerlo bonito, pongo el menos aquí y pongo aquí el 2. Listo. Y con esto ya tendríamos los dos primeros casos resueltos. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es muy sencillito también. Y la manera de proceder es la misma. Lo único que tenemos que hacer es que, cuando empezamos a construir las barritas, tenemos que tener cuidado con una única cosa. Ahora, la diferencia va a ser que voy a tener un polio medio de la forma x más b entre x más q multiplicado por rx más s. Y ahora, ya voy a tener un factor repetido, sino que voy a tener un factor cuadrático. Bueno, vamos a ponerlo en negro para que se vea más, sea más visual. El modo de proceder, si tengo aquí un factor a cubo, es exactamente el mismo. Fijaros que antes, lo que nos habíamos basado era aquí. Poníamos primero los factores, tantos factores como tuviesen en el denominador. ¿Cuántos factores tengo en el denominador? En este caso, uno de dos. No confundáis con que lo tengas repetido. ¿Cuándo tengo un factor repetido? Cuando tengo el índice fuera. O pongo una barra para px más q y otra barra para rx al cuadrado más s. Fijaros, antes lo que estamos haciendo cuando poníamos grado 1, ¿qué poníamos delante? Una constante. Pues una constante. ¿Por qué ponemos una constante? Porque una constante es grado menos que 1. Grado 1 ponemos grado 0. Grado 0 es una constante. Pero aquí, ¿qué tenemos? Grado 2. Luego, cuando yo tengo grado 2, grado menos que 2, 2 menos 1 es 1. Lo grado 1 es lineal. Luego pongo un polinomio donde no se los valores. Pero sí que sé que es lineal. ¿No? Esto será un numerito y esto será otro numerito. Y ya está. La manera de proceder es exactamente la misma. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Tenemos x al cuadrado más x dividido entre x menos 4, x al cuadrado más 4. Lo mismo. La analogía. Tenemos lo que tenemos que hacer. Tantas barras como factores. Tengo dos factores. Procedo. Pongo el x menos 4 y pongo el x al cuadrado más 4. Grado 1. Luego pongo constante. Grado 2. Pongo lineal. Pongo bx más c. Y ahora, ¿cómo procedo? Operando. ¿Y cómo opero? Fijaros que el número común múltiplo, en este caso, no tenemos términos comunes. Luego son los no comunes al mayor exponente. Luego tengo x menos 4 por x al cuadrado más 4. Procedo operando. Todo esto dividido entre esto me queda a por x al cuadrado más 4. Y luego me queda más bx más c. Yo siempre recomiendo aquí que pongáis un paréntesis porque a ver si os vais a equivocar y solo vais a multiplicar la c por el otro término que es el x menos 4. Y ahora procedemos. ¿Cómo procedemos? Operando. Fijaros que ya tenemos el mismo denominador que el que teníamos inicialmente. Luego lo que tenemos que hacer es operar con el numerador y después igualar términos. Operamos con el numerador. a x al cuadrado más 4a más bx al cuadrado menos 4b por x más c por x menos 4c. dividido entre x menos 4x al cuadrado más 4. Y ahora procedemos a la igualación de coeficientes. En x al cuadrado viene aquí x al cuadrado. igual a x al cuadrado igual a x al cuadrado más el otro término en x al cuadrado, bx al cuadrado. Y esto me queda la ecuación 1, cuidado, no 0, no os equivoquéis. Ahora voy a poneros un ejemplo donde sale 0. a más b. Procedemos con el otro caso. Grado 1. x es igual a menos 4b por x más c por x. 1 es igual a menos 4b más c. Y ahora procedemos con el término independiente. Tenemos el 4a y menos 4c. Luego, aquí no tengo nada. Ahora sí que sí, es un 0. 0 es igual a 4a más, perdón, menos 4c. Luego, fijaros lo que es lo de aquí. Que 4a es igual a 4c. Luego que a es igual a c. ¿Y qué pasa cuando a es igual a c? Pues mira, voy a sustituir en la ecuación de arriba y me queda que 1 es igual a c más b. Y luego me queda que 1 es igual a menos 4b más c. Ahora han tocado hacer una simultánea. A mí me gustan mucho las obras simultáneas por sustitución. Me fijo que la c aquí no está multiplicada por nada. Luego va a ser la que voy a despejar. Y me queda que c es igual a 1 menos b. Bajo aquí, bajo aquí. Y me queda que 1 es igual a menos 4 más 1 menos b. ¿Y qué pasa aquí? Este 1 pasa aquí restando. 1 menos 1, 0. Luego directamente ya me doy cuenta que b es igual a 0. Bueno, ¿qué pasa cuando b es igual a 0? Que c es igual a 1. Y c hemos dicho que le igual a a. Luego lo único que tengo que hacer es venirme ahí arriba. Donde tengo una a, pongo un 1. Donde tengo una b, 0 por x por 0. Y donde tengo una c, vuelvo a poner un 1. Y con esto ya estaría resuelto el último caso de las fracciones parciales. Donde tengo mayor grado en el denominador que en el numerador. En el próximo vídeo veremos los casos en los que tenemos el mismo grado en el numerador que en el denominador. ¿Vale? Lo único que queda aquí ya es proceder, operar y hacer muchos más ejercicios. En cuanto a B y 2 o 3, veis que esto es totalmente mecánico y muy sencillito.